Hoy tengo el placer de presentarte Antes que nada quería comentarte brevemente que todas estas comidas que vas a ver son unas comidas que como día a día Como esto todos los días porque junto a Federico Tamaroff creamos un emprendimiento fitness que ofrece básicamente un programa personalizado para que cualquier persona que busca fitearse simplemente lo siga y progrese como nunca antes He explicado esto, una parte del programa este son las comidas y me pareció una muy buena idea agarrar y en mi propio bulking seguir muchas de estas comidas del mismo programa para demostrar obviamente como se puede comer muy pero muy bien y progresar a la vez Ahora si top 10, bueno acababa de cumplir años el 10 de abril y los arranqué junto a esta torta increíble que me acompañó los primeros días de mis 24 años y bulking barra dominación de ganancias musculares Pequeño tip, por más que estés en bulking no te conviene comer más de dos porciones de torta por día si no vas a estar metiendo demasiadas calorías vacías en el día y por más ricas que sean no son ideales para la salud y ganancias musculares por Dios que rica que estaba esa torta Ahora si puesto 9, esta comida llegó al top 10 no solo porque tiene de todo un poco y es increíblemente saludable sino por lo mucho que me significa Comilona en casa, le puse el nombre básicamente por la cantidad de comida que es Me encanta sentarme un domingo a comer con la familia simplemente sin tiempo ni agendas y mucha pero mucha comida por medio así que esta la verdad fue un no brainer como le dicen Directo al puesto 9, además tiene muy pero muy pocas calorías todo ese platazo en sí puede tener fácilmente menos de 500 calorías y además sumado con la gelatina al final y un poco de arándanos la verdad que se vuelve una tremenda comilona Bueno, 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 llegando al puesto 8 la cosa se empieza a poner picante, banana tostada con dulce de leche, con nueces y sándwich tremendo de huevos revueltos Bueno, como le decía a Fe, con quien creamos huevos no podía creer que en una comida tan usada en los planes para nuestros usuarios y por ellos, como en esta, ninguno nos haya mandado fotos habiendo hecho esta combineta de dulce de leche y nueces uniéndose en fucking gloriosa y perfecta armonía No solo es muy rica y a la vista te vuelve loco sino que es rápida y fácil de hacer y es un plato que viene muy pero muy buena cantidad la exacta para dominar esas fucking ganancias musculares Ah, y por si te lo estabas preguntando eso es un pan hecho en una fucking wafflera Sigamos puesto 7 Mix potente, saludable de arvejas, lentejas y zapallo recargado llegó con facilidad el puesto 7 por el simple hecho de que esta misma comida pero menos cargada, obviamente menos legumbres es una de las comidas que más usé para marcarme y llegar a estar dos meses comiendo menos de dos mil calorías sin mucho esfuerzo es una comida excelente para el caten y cuando la recargas para el bulking ni hablar Llegando al puesto número 6 y haciendo temblar el fucking ranking haciéndote dar cuenta que si este es el 6 lo que sigue te va a volar las papilas gustativas y hacer terminar el cutting de la manija que te va a dar cuestión torre de panqueques con dulce de leche esta vez encima me puse muy goloso y usé una sartén más chica que la que generalmente uso y además los hice más finos lo que me permitió en vez de hacer dos o tres panqueques hacerme toda una packing torre el resto fue simplemente calentar mucho dulce de leche al microondas y hacer que la magia suceda pequeño tip usaba ver o no mentira mientras lo vayas haciendo anda dejándolos en un rack o rejilla o superficie donde puedan ir secándose ya que si los apilas en un plato se van a humedecer y ablandar todo es lo que le va a sacar mucha textura y encanto para tu paladar bueno, ahora sí me imagino que ya no querés saber más nada con los siguientes 5 puestos y este quinto son unos rollos de pan con nutella dulce de leche y azúcar unos rolls que parecen sacados del más dulce sueño del Willy Wonka cuestión, cuestión, cuestión rock and packing rolls on deck una combinación no apta para todos los paladares y tampoco mentes muchos no vuelven de cosas como estas encima de que son muy fáciles de hacer tenés miles de combinaciones distintas para meter la que estuve a punto de hacer fue combinar la nutella y el dulce de leche en un solo roll en vez de hacerlos por separado pero bueno, después de una larga discusión y planteo conmigo mismo y lo que realmente deseo para esta vida decidí ir por separado y dejar la combinación para algún otro y gran momento glorioso de mi vida con esta receta arranqué el bulking y ya estuvo en el puesto 4 eso significa que empecé muy bien este bulking de la mano del amigo Winnie, el goloso Poo es que se vienen estos waffles la idea original era hacerlos con ingredientes que un osito goloso en un bosque podría encontrar cuestión, di rienda, suelta la imaginación y flasheó y terminaron dando algo tan rico que llegó sin escalas ni pedí permiso al puesto número 4 de entre las más de 60 comidas que hice en estas primeras dos semanas de dominación de ganancias musculares la combinación de miel, arándanos, semillas, bananas y waffles es simplemente algo indescriptible además confieso que el que sea saludable hace que le sume punto para el ranking bueno, estamos llegando al top 3 y me gustaría aclarar que a partir de ahora puede que las imágenes siguientes afecten a tu sensibilidad cuestión, panera rosa, no sé cómo no la llamaron la panera golosa no solo fue increíble esta opción por el simple hecho de que apareció mágicamente cuando la decidé, sino porque venía de un largo día de filmación y fotoshooting para Wopak y ya eran las 11 y media de la mañana y no había comido absolutamente nada le pregunté al mesero cuál era la opción más golosa y poderosa de todas y simplemente me dijo muy serio Waffles, la panera, choco, rosa mirá, para que te fijes te voy a comentar qué es lo que tiene adentro este pequeño demonio obviamente Nutella tiene algo que se llama mini torta choco rosa que no sabía qué carajos era pero estaba riquísima tiene corona de crema Oreo que no la ves a simple vista sino que está debajo de esa bocha gigante de helado pérsico es esa parte blanca increíble sorpresa me llevé cuando me di cuenta ya me había olvidado también tiene mini Oreos por si te atrevido y tenés ganas de untárselas en la salsa dulce Waffle Apple Crumble de tu distraído amigo que se sienta al lado y bueno para completar el atrevimiento lluvia de nueces y salsa de chocolate creo que no hace falta agregarle más nada ah si estoy empezando a creer que es el bulking más lindo y goloso que metí en la vida bueno si volvés a poner los pies en la tierra te vas a dar cuenta que después de tocar el cielo con este plato todavía faltaban dos fucking recetas más cómo se puede mejorar así es waffles pasión argentina no sólo sopatearon a todas las anteriores recetas por increíblemente simples que son para pre... no me crees que son simples así 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 de simples genial no sólo fue por la simplicidad sino que se volvió personal resulta que el coco rallado y el dulce de leche son una combinación que tiene historia me recuerdan a tantos buenos momentos que la verdad se me hace difícil empezar a decirlo todos uno por uno uno que se me viene a la cabeza ahora es cuando mi papá va a comprar unos alfajores de maicena gigantes que obviamente tienen dulce de leche y coco y la verdad que nunca me los voy a olvidar en parte a todos estos recuerdos y a que sé que la combinación de dulce de leche y coco rallado es una que sólo vas a encontrar en comidas argentinas decidí juntar toda esta pasión y buenos recuerdos y momentos en una sola receta los deliciosos waffles pasión argentina pequeño tip hace todos los waffles menos el que va a ir debajo de todos dejándoles pequeños agujeritos para que cuando le tienes la miel o el dulce de leche lo traspase todo hasta llegar hasta el final y que el centro no te quede básicamente casi seco bueno llegó el momento llegó el momento top número uno el que dominó todas las anteriores recetas todas las anteriores comidas waffles dulces sueños la verdad fue una creación que no sé de dónde de dónde salió pero la verdad agradezco a la imaginación que me haya dado la oportunidad de crear algo así dulce de leche sobre waffles waffles de chocolate madre mía se está haciendo la boca con arándanos y chocolate blanco rallado encima la verdad no puede no puedo haber sido mejor sinceramente además es muy pero muy simple de preparar simplemente necesitar la habilidad de meter cosas adentro de una licuadora y obviamente saber usar una wafflera que tampoco es tanto pero tanto drama así que simplemente eso top número uno waffles dulces sueños ahora sí vamos a hacer un par de menciones especiales que la verdad no llegaron al top 10 pero se merecen por lo menos esa mención bomba antioxidante on deck la verdad tremenda combinación frutillas y chocolate una combinación clasiquísima con un poco de coco rallado tengo que admitir que metí la pata acá porque las frutillas estaban congeladas y cuando le tiré el chocolate arriba se con no se congeló pero se endureció y eso hizo que no pudiera comer tipo todo el chocolate sobre todas las frutillas y no sólo la parte de arriba así que para la próxima no voy a congelar las frutillas y seguramente llegue al top fucking 10 llegando al final ante última mención especial esta receta sinceramente no llegó al top 10 porque eran 10 pero estuvo ahí nomás sinceramente no vi muchas veces que hagan tostadas con chocolate pero la verdad que la combinación quedó increíble que con la banana y la lluvia de coco terminaron a ser unas tostadas pronóstico de favorable en realidad es nieve de coco y lluvia de chocolate así que vamos para la última última mención especial muy pero muy importante para mí para mi vida me representa muchísimo la verdad que es una comida que se hace ratidísimo que la verdad que la uso muchísimo cuando estoy trabajando a full y no tengo tiempo igualmente quiero comer rico y encima agarré y para los panes blancos los puse en una tostadora de esas tostadoras de sandwich que la verdad que hacen que queden increíbles y bueno para los primeros que acabas de ver directamente era pan de lepen cotidian que queda el multicereal que queda riquísimo así que sinceramente empezar la mañana así con un matecito arándanos o sea con moras congeladas no puede ser mejor terminó este top 10 de las mejores comidas de las primeras dos semanas para ganar masa muscular esta guía esta guía va a seguir a pleno cada vez mejor lo que se viene en esta tercera y cuarta semana no tiene nombre pero bueno mientras tanto cualquier pregunta o duda por favor escribirnos también podés comentar lo que se te venga a la cabeza estamos para lo que necesites esto es todo esto copas hasta la próxima